hola qué tal amigos como están el día de hoy pues así sin nada planeado desde la pura comodidad de mi casa quería bueno primero contarles que no entiendo lo que pasa así de no sé en qué idioma hay que hablarle a los salvadoreños porque me da mucha tristeza saber de qué no ni sé cómo decirles pero la verdad molesta a veces hoy con lo que estamos viviendo una situación y un momento que es para estar en casa para pensar muchas cosas creo de qué si la recomendación es quedarte en casa debería de hacerlo muchos quizás en la ingenuidad en la inmadurez piensan que es algo que a ellos no les va a afectar que le afecte quizás a personas de la tercera edad que están jóvenes pero la verdad es que yo tengo personas mayores familiares y los quiero mucho y molesta que por la irresponsabilidad de algunos que hasta el sol de hoy con todas las recomendaciones que el gobierno ha dado son de pensamientos muy egoístas y piensan que esto es una vacación y yo tengo que andar en un centro comercial disfrutando y que voy a ir a comer a un restaurante y voy a ir a comer a este otro lado o sea yo la verdad estamos en una edad en un tiempo en el que las redes sociales son para eso para contarle a todo el mundo lo que hacemos pero la verdad que si ustedes ven los casos si ustedes ven los vídeos que hay cientos de vídeos de gente que lo está viviendo ya en otros países es muy doloroso yo tengo una bebé de dos años a mi esposa mis padres y personas que son de mayor edad que son familiares míos amigos y entonces todo esto molesta revisar las redes sociales y ver que hay gente que está pagando paseando y piensa que esto es un juego que esto es una broma que quedarse en casa es sólo porque haga que no sé no sabría no tengo las palabras me siento bastante molesto y no quise ni preparar nada para grabar sólo sólo me senté a grabar porque molesta disgusta que la gente lo vea como una simplicidad somos un país pequeño que se está preparando para algo grande comparemos el salvador con italia y son unas magnitudes exageradas tecnología avanzada cuando aquí ni la señal del internet no llega bien a veces entonces no sé ya eso es una pandemia y no les digo que de entre en miedo que tenga pucsia que vaya a traer el papel higiénico que en todo el papel higiénico que encuentra en el supermercado no le pido que se relaje que queda en casita que ore que le pida a dios a su forma como usted lo conoce porque si usted no quiere a sus familiares yo sí y que hay un montón de gente ahora él estaba leyendo una publicación de no recuerdo bien de quién era que estaba en casa con sus hijos mientras su esposo está el doctor y está en los centros de de que de cuarentena atendiendo a la población mientras que una buena parte de la población todavía está en nuestro centro en galerías o en otro centro comercial y disgusta porque tú haces todo te preparas y tratas la manera de no entrar en pánico de prepararte nada más mentalmente porque es algo que nos va a afectar a todos en su momento a su tiempo pero cuando más te preparas es mejor pero por gente descuidada hay gente que arriesga su vida cuántas personas de la fuerza armada de nuestro país están ahorita preparando albergues cuántas para que gente que decidió salir a pasear decidió salir a comer un helado acá en este periodo es un periodo está hablando hoy en la mañana con una amiga que viene españa que dice que va a comer durante un buen tiempo de espaguetis porque es lo único que tiene en su la cena porque salen a comprar y no hay nada que comprar no hay pan no hay aceite y yo sé que se fueron buscando quizás una mejor calidad de vida y todo iba bien nadie sabía de que iba a haber un coronavirus que va a atacar el 2020 y yo sé que en ocasiones bueno igual nosotros como canal teníamos mil y un cosas preparadas y nos va a ir bien estamos pensando que en junio teníamos no en mayo la celebración de nuestro primer año y mil y un proyectos pero cuando dios decide hacer algo en la vida de las personas la lo hace y yo tengo amigos que son muy creyentes y es igual yo tengo mucha fe de que dios va a obrar en el salvador agradezco también que en toda la logística que está teniendo el señor presidente gracias de corazón hay salvadoreños que si acatamos las indicaciones y yo sé que desespera estar en casa se los digo yo soy una persona que me encanta andar afuera me encanta salir pero realmente es muy difícil creer que todavía hay personas que piensan que esto es una vacación la cuestión del contagio y los que tuvimos la oportunidad de ver la transmisión del señor presidente mayid bukele del salvador estoy hablando del salvador que es el país uno de los países de centroamérica que todavía no tiene un un contagio de coronavirus confirmado entonces los que tuvimos la oportunidad de ver la conferencia del día de ayer escuchábamos que la transmisión y el contagio es totalmente rápido de un día de 20 contagios al día siguiente ya hay 100 personas contagiadas 300 al tercer día trate la manera no es fácil agarre un libro siéntese busque una película disfrute hable con sus familiares cuando fue la última vez que se sentó a saludar a sus amigos a saludar a su familia a hablar con su mamá con su papá disfrute de su familia usted no sabe cuándo puede ser la última vez que va a estar con ellos a disfrutar de sus sonrisas pero si sigue con los pleitos familiares si sigue evadiendo esas pláticas que tenemos pendientes quizás con mamá o con papá no sabemos cuándo será la última vez le agradezco a todos los que nos dan la oportunidad de por lo menos escucharnos y por favor que es en casa acá de las indicaciones si usted no quiere a su familia pues muy bien yo sí quiero mucho a mi familia agradecidísimo con esta plataforma que nos permite mostrar nuestro contenido a personas a los amigos de méxico que nos escriben a los amigos de holanda a los amigos de tailandia y un saludo para ti te quiero mucho te extraño me hace el sol y happy because i have a lot of friends in all world be careful love your family stay at the home please y bueno gracias a todos los que nos ven de verdad y de corazón con mi familia estamos bien hay provisiones creo que todavía hemos llegado a la escasez en el país pero por la mala administración y la mala cabeza y el acaparamiento de algunos salvadoreños quizás lleguemos a ese grado trate la manera de quedarse en casa se lo suplicamos mi familia y un millar de familias en el salvador dios bendiga nuestro país